Hoy en mi canción El momento aquel cuando vimos su gloria Todo fue producto de un amor profundo Cuando todos juntos alabamos su nombre Haré también mención de aquellos grandes hombres Quisieron diferencia al tiempo presente La iglesia que le preside es una iglesia muy bendecida Bendecida materialmente Pero sin pruebas que a Cristo sirve Todo era tan diferente que se notaba entre las gentes Había gozo, había alegría Sirviendo a Cristo de noche y día Había gozo, había alegría Sirviendo a Cristo de noche y día El recuerdo me trae gratos sentimientos Como los de mi Dios para con su pueblo Cuando desde el cielo descendió su gloria Manifestando a todos que estaba presente Todos se volvieron tan indiferentes Como el que se olvida del amor primero Pero aún hay tiempo que vuelvas a Cristo El camino que te llevará hasta el cielo La iglesia que le preside es una iglesia muy bendecida Bendecida materialmente Pero sin pruebas que a Cristo sirve Todo era tan diferente que se notaba entre las gentes Había gozo, había alegría Sirviendo a Cristo de noche y día Había gozo, había alegría Sirviendo a Cristo de noche y día Había gozo, había alegría Sirviendo a Cristo de noche y día